¡Hola chicos! Y están muy al pendiente de lo que sus hijos ven en el internet. Bienvenido Ulises Bailón. Muchas gracias, Pati. Les agradezco por la invitación aquí en los colegios de Chihuahua. Primeramente SmartKids Video es una aplicación, como dices, una aplicación para iPad, que lo que hace es reproducir videos a niños pequeños de una manera muy fácil. Hasta niños de un año de edad pueden utilizarlo. Además de que son videos filtrados, videos educativos, seguros para ellos. Y con otras ciertas características que a los padres les interesan. Ok. Y que es fácil de administrar, además de todo. Es fácil de administrar. Es una posibilidad también de ponerle algunos filtros para que tú, más que filtros, pues también que sean con los gustos y las necesidades de tus pequeños. Pero platícanos un poquito de la historia de SmartKids Video. ¿Cómo nació todo esto? Primeramente SmartKids Video nació por un problema común y personal, parte. Una vez estaba yo con mi sobrinita en YouTube. Sí. Ella me pidió, ¿sabes qué, tío? Ponme Dora la explotadora. Ajá. Y sí, le puse el primer video que vi. Entonces yo me retiré, como ya estaba ocupado, me distraje. No me di cuenta que ese video era una Dora desnuda. Oh. Completamente. Entonces, de ahí yo y mi equipo analizamos la situación. Y vimos que son casos comunes. Es común. Un común. Estamos viendo de que como en YouTube no hay un control parental muy bueno. Primeramente, pues uno, yo tengo mi cuenta de YouTube y no le voy a poner un control parental. Entonces yo por ese accidente, pues dejé que mi sobrina viera ese tipo de contenido. Y así pasó con muchos padres. Nos hemos estado investigando. Ha habido papás de que de plano le dejan en celular al niño y los dejan por horas. No saben qué vieron. En realidad. Es un problema muy grave. Otro problema es que los niños no, al estar pequeños, al no encontrar su video, lo único que saben hacer es darle click. Sí. Y le dan click a anuncios, le dan click a videos que son otro contenido que no son para ellos. Y los niños se frustran también por no encontrar su video favorito. Ese es uno de los problemas. Otro problema que encontramos y que surgió de ahí es que los padres no quieren una aplicación como un juego. Que no vean, ah, es otro juego más. Ok. Sino queremos que los padres digan qué quieren de esta aplicación. Por lo general que sea educativa, que sepan lo que el niño hace, que lo conozcan más. Y es que, bueno, los papás que tienen ahorita con el acceso a la app, quisiera saber cuántos de ellos son mexicanos. Entonces, ¿hay un porcentaje importante o no? Sí. De todos nuestros usuarios, el 25% son de México. Ok. O sea, tenemos descargas en todo el mundo. Lo más fuerte son Estados Unidos e India y Reino Unido. Pero México es parte del 25% de nuestros usuarios. Ok. Deberíamos hacer más. ¿Sí? Sí, deberíamos hacer más. Exacto. Tal vez también por eso ahorita van a estar viendo aquí algunas imágenes. Estamos viendo las instrucciones o algún slogan que tiene SmartKits que están en inglés. Pero nosotros también como mexicanos nos interesa mucho la utilidad de este tipo de apps. Exacto. ¿El app cuánto cuesta o cómo se puede adquirir? Ahorita es una versión gratuita. Básicamente son pocos videos, son pocas características. Queremos agregarle más, porque todavía estamos en una etapa de investigación. Ok. Queremos, por ejemplo, anteriormente con la licenciada Nayeli, que comentaba temas de psicología. Queremos a esos expertos en educación que nos digan qué hacer con esa aplicación. Sí. Esa básicamente, la versión gratuita nomás son pocos videos y pocas características. Y hay una versión premium que cuesta tres dólares. Básicamente es un precio accesible. Creo que hay juguetes más caros y menos educativos que la aplicación. Y ya tiene control parental, tiene un temporizador. Este temporizador lo que hace es que muchos de los padres se quejaban de que su niño se hacía adicto a los videojuegos. Sí. Y cuando al momento de que estaban el celular, de que ya mejoría mi celular, el niño lloraba o se enojaba. Entonces nosotros implementamos esta característica para que el niño aprenda cuánto debe. Se acabó un tiempo. Exacto. Cuánto dura su diversión. Ok. Muy bueno, ¿eh? Porque sí, o sea, ya no es cuestión mía. Mira, se acabó. Aquí ya está, este llegó el relojito y se acabó la diversión. Exacto. Y para poderse salir, básicamente bloquea la aplicación. Entonces algo que hacía mi mamá, yo me acuerdo en mi infancia, era que si quieres seguir jugando, hazme la tarea. Sí. Entonces nosotros implementamos estrategia de que si quieres seguir jugando, resuelve esta multiplicación, adivina qué es esta imagen, escribe estas palabras. Ok. Es lo que queremos implementar. Ah, perfecto. Es que, bueno, siempre es también con el punto de vista de siempre ser algo proactivo, positivo, que les ayude a ejercitar el otro lado del cerebro. Porque están acá muy picados con el video o cuando se ponen a jugar, bueno, porque en este caso son videos, y qué bueno que los saques de ese estado y los pongas a hacer una suma, los pongas a hacer una multiplicación para continuar. Exacto. Este, ¿y los papás qué son la retroalimentación que te han dado? Varios de los padres me han dicho de que, primeramente me han dicho qué videos les gustan a sus niños. Sí. Me han pedido que parte del temporizador salió de ese, de ese, de esa opinión de los padres. Sí. Los mismos padres nos decían, ¿sabes qué? Es que no me gusta que mi niño sea adicto, no me gusta que mi niño vea videos que no son para ellos. Pero muchos han quejado del canal de Cartoon Nervo. Ok. Se han quejado mucho porque es contenido, al parecer no son para niños. Sí. Son para ya más adolescentes y hay padres que se los ponen a ese tipo de contenido y no les parece adecuado, padre. Realmente no es infantil, realmente no es infantil. Es que resulta que ahora hay caricaturas, aparentemente tú las ves porque son caricaturas al fin y al cabo, pero cuando te pones a observarlas, usan un lenguaje y usan una serie de historias que dicen, no, son para niños, son para adolescentes. Exacto. Así ha pasado con varios padres. Otra característica es, y que la vamos a integrar como una nueva característica a la aplicación en la siguiente versión, es darle las métricas a los padres. Ok. Métricas, ¿a qué me refiero? Veniendo de que nosotros tenemos la información de qué videos ven los niños en nuestra aplicación. Entonces, la característica que vamos a agregar es que, vamos a decirte, ¿sabes qué? Tu niño ha visto, en esta semana, ha visto caricaturas con temática en ciencias naturales, en matemáticas. Te recomendamos, dale un tip, que sigas viendo este tipo de videos para que tu niño sea bueno en matemáticas, sea bueno en ciencias, en lenguaje y en varios temas. Ok. Y esto está en ese también. Siempre el app se está moviendo, siempre se tiene mejoras. Así que cuando tú le llegues a comprar a través de iTunes, también te está llegando el aviso para que estés actualizándola cada que ustedes hacen una mejora. Y bueno, y qué interesante que esta app haya nacido aquí en Chihuahua. Esperemos que más papás chihuahuenses se sumen a esto, porque bueno, qué bueno que estamos en un mundo en donde los de China ahorita vienen y se enteran aquí que está pasando en Chihuahua y así, pero la estadística todavía de ser 25% de mexicanos, pues es poquita. Así que hay que, y sobre todo que los chihuahuenses tenemos que apoyar a nuestros jóvenes chihuahuenses. Sí, así es. Este 30 de abril queremos dejar la versión premium gratis por el Día del Niño. Solamente el 30 de abril. Este 30 de abril. Perfecto. Para que los padres de aquí de Chihuahua aprovechen y la descargan y la disfruten. Es algo muy inofensivo, la verdad. Sí. Este, también invitar a expertos en educación, en especial maestros o padres que están en contra de la tecnología, porque es un tema controversial. Sí. Y nos invitamos a que nos digan eso, de que nos digan, ¿por qué, cómo hacemos para que esta aplicación sea adecuada para ti? Que no sea para otro juego más, estoy en contra de la tecnología, que nos digan ese feedback, esas opiniones de ahí. Es este, sí, es muy estimulante recibir toda esa retroalimentación de nuestros usuarios, cómo les va con el app, qué bueno que este 30 de abril tienen esa versión premium para que la conozcan en toda su totalidad y que vean de qué manera les puede ayudar, porque es este, muy interesante ver cómo el niño está tan tecnológico y los papás no. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, pónganse a hacer la tarea, papás, échense una navegadita en esta aplicación, Smart Kids Video, 100% Chihuahuense, a través de iTunes. Este 30 de abril, totalmente gratis para que lo conozcan. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Este, también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página web. Ok. Este, es www.smartkidsvideo.com. Perfecto, entonces ahí tienen toda la información. Muchas gracias por habernos visitado Smart Kids. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nosotros nos vemos el otro lunes, por el favor de Dios, con más de los mejores colegios de Chihuahua. Voy a aceptar que ya nada va a cambiar.